¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Siendo tan linda como las flores, habiendo tantos que me rodean, no sabes cuanto me alegra que te haya sido de mi lado Siendo tan linda como las flores, habiendo tantos que me rodean, no sabes cuanto me alegra que te haya sido de mi lado ¿Crees que porque te fuiste me voy a poner a llorar? ¡Te equivocas! ¡Ya fuiste! ¡Eres periódico de ayer! ¡Eres bonita y adecita! ¡Pretendientes! ¡Te sobran! ¡Sí o no! ¿Crees que porque te has ido? ¡Me voy a pasar la vida llorando! ¿Crees que porque te alejas? ¡Me voy a pasar la vida sufriendo! Siendo tan linda como las flores, habiendo tantos que me rodean, no sabes cuanto me alegra que te haya sido de mi lado Siendo tan linda como las flores, habiendo tantos que me rodean, no sabes cuanto me alegra que te haya sido de mi lado Él es bien hombre, él es bien macho, no como tú, un poco hombre Él es bien hombre, él es bien macho, no como tú, un falso mentiroso Él es bien hombre, él es bien macho, no como tú, un poco hombre ¡Nos vamos a la esquipa! Edgar Chambi, la bonita Feli, siempre confundo, cabrería ¡Ahora sí! ¡Y con mucho amor y cariño! ¡Para la engreída! ¡Y a Simbriana Rojas Coronado! ¡Allén va el camallo! ¡La bella, bella terna! ¡Perla de los Andes! ¡Gózalo, gózalo, 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 gózalo! ¡La promotora Acuarios en Huancabelica! Oye, Yaner, ¿cómo te quieren en Pampa, Sayacaja? ¡Lirca y Angaraes en Acobamba! ¡Ahí está César Raime! ¡Mamá, mamá, vacílate! ¡Mamá, mamá, vaso lleno! ¡Eso! ¡Así, así, 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 así! ¡Johnny Rosales! ¡Ja, ja! ¡Suavecito, mami, suavecito!